Hola, hola Géminis, ¿qué tal Géminis? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida Géminis un día más, mis amores, a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. En el día de hoy, pues, también con todos vosotros estoy compartiendo lecturas y predicciones bonus en señal de mi agradecimiento Géminis por la cantidad de like y de visualizaciones que me venís regalando en todos y cada uno de mis vídeos. Feliz Año Nuevo para los Géminis que no hayáis podido ver el vídeo anterior, pues os felicito el Año Nuevo nuevamente, valga la redundancia. Gracias Géminis por vuestro cariño, repito, y por los likes que me regaláis y las visualizaciones y por compartir mis vídeos. Porque yo aquí llevo el control de todo y sé los signos del Zodíaco que comparten mis vídeos en redes sociales, sé quiénes, lógicamente, la cantidad de me gusta y de like, que es lo mismo que me regaláis en cada uno de mis vídeos, quiénes compartís, quiénes, en fin, aquí pues lleva uno el control de todo, lógicamente. Y entonces, como en esta vida hay que ser bien agradecidos, y yo lo soy, aunque esté feo en decirlo, pues, en señal de mi agradecimiento, bueno, pues esto es yo, es lo que comparto con todos vosotros a cambio. Géminis, gracias también a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos, a quienes no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya, totalmente gratis y sin compromiso alguno, eso es importante, ¿a que sí, Géminis? Como también lo es el hecho de que tú actives la campanita, en todos y cada uno de los vídeos que veas, pinches en esa opción que indica todas para que te lleguen todos los vídeos que yo subo a diario a lo largo de los 365 días del año, y no te pierdas ninguno, son lecturas generales, por ello debes de tomar únicamente lo que te resuene, amoldarlo a tu situación, a tu historia, lo que no te suene, suéltalo, déjaselo al universo, Géminis, Géminis, a ver este oráculo que tiene para Géminis, tus guías, los míos, para Géminis, el sol, luna, Venus o ascendente, me indican los guías, que esas que han caído las deje tal cual, que ya no las incluya, y que las procedamos a la lectura con ellas, Géminis o lecturas a tiempo divino, mis amores, no tienen fecha de caducidad, mira, las dos cartas que han caído, si es que todo sucede por algo, y por algo mis guías me han dicho, no las recojas, déjalas tal cual, porque hay que proceder con ellas a la lectura, el cambio, esta carta es la carta que nos habla del cambio, pero esta también, tenemos aquí dos, ya han salido los dos mensajes de cambio, por lo tanto a gran parte de mis Géminis, os viene un cambio súper importante, para algunos puede ser de pareja, en el amor, porque no, para otros puede ser de casa, para otros puede ser de ciudad o de país, para otros puede ser si tú tienes empresa, que quieras trasladar tu empresa de sitio, de lugar, o quieras hacer un cambio, quieras dar un aire de cambio radical a tu empresa, quieras a lo mejor anular la actividad que tienes, incluir una nueva, o quieras incluir una nueva parte de la que ya tienes, o quieras cambiar esa decoración, aquí viene un cambio, y son dos cartas, ahora bien, en esta, te dicen que te cuides, de las personas que mira, que se cubren la cara, que te hacen ver una cosa, pero realmente son, son personas falsas, cuida a quien le cuentas, cuida a quien le cuentas, porque tú tienes ahí ese sol, tú tienes ahí ese sol, y ese cambio viene sí o sí, y son las dos cartas del cambio las que nos lo están anunciando, si alguien te tiró tu corona al piso, de nuevo recuperas tú, tu corona, porque dicen, Géminis, tú naciste para ser rey o reina, ¿vale? Y tu corona te la han tirado al suelo, personas que te han querido ver caer, personas que te han brujeado, siento y visualizo en la canalización, que me están pasando mis días espirituales, ¿vale? Te han tirado tu corona al suelo, de nuevo la vas a estar recuperando, te vuelves a colocar tu corona, sí señor, y quien te ha querido ver caer, te han tambaleado, pero no te han tirado, ¿de acuerdo? No te han tumbado, no te han hundido del todo, así que para adelante, Géminis. Las chicas, sois mujeres de muy buena estrella, y la buena estrella, te va a estar acompañando, en todos estos próximos días, son predicciones para allá, de manera inmediata. Quien ha querido para ti la ruina, esa ruina va a recaer sobre ellos, sobre ellas, y tú te vas a estar enterando. Mira, ya no saco más. Tú te vas a estar enterando, esa ruina cae sobre ellos, sobre ellas, y tú tienes aquí la carta del cielo, ¿vale? la carta que viene completamente vacía, con el azul del cielo. Esta es la carta del cielo, estáis totalmente bendecidos, por el cielo, por los astros, ángeles, arcángeles, por tus guías, por tus ancestros, ¿de acuerdo? Esta es la carta del cielo, de las bendiciones, total, y absolutamente bendecidos, ¿vale? Así que, viene a parar a lo que yo os estaba diciendo, que tú vences, estáis empezando a vencer, quienes consideréis que tenéis que limpiaros, limpiaros, terminar de limpiaros, porque hay algunos, dicen mis guías, que ya os habéis estado limpiando, pero, falta ahí alguna cosita, falta algo por hacer, no lo dejéis a medias, ¿vale? Aunque ya notes que te están yendo bien las cosas, no lo dejes a medias. Vamos a ver para Géminis el sol, una venoso ascendente, en el amor, Géminis, que ya están en una relación, sea del tipo que sea. ¿Cómo va a estar Géminis? En relación de pareja, hoy, y de manera rápida e inmediata. Mira, hay mucho amor, Géminis, alguno de vosotros, rey de copas, estáis con una persona de signo de agua, tiene muchas energías, en Cancer, Pisces, Scorpio, en su carta astral. Mucho triunfo, mucho éxito, con vuestras parejas, gran parte de vosotros, como digo, tenéis que tomar lo que os resuene, porque esto no es, no a todos os va a estar resonando, de igual forma, ¿vale? Otros u otras con el arcano nueve, el arcano que corresponde a Virgo, podéis estar con un Virgo, con una Virgo, con alguien que tiene muchas energías, en su carta astral, en Virgo. Por otro lado, aquí dicen que ya lleváis con esta persona, con la persona, sea de Virgo, sea signo de agua, ya lleváis desde el pasado, lleváis mucho tiempo, de momento yo veo aquí, para gran parte de vosotros, en pareja, muy buena situación. Yo he querido sacar una más, de cortesía, para otro grupo, y tenemos aquí ese siete bastos. Aquí cuidado, aquí hay un grupo, que tenéis que tener cuidado, evitar disputas, evitar discusiones, evitar, aquí hay alguna situación, hay algún enredo, pero que se va a estar aclarando, tenemos aquí la Emperatriz, que también viene con su pareja, en este fantástico tarot, ¿vale? Donde aquí la situación, se va a estar arreglando, donde algunas de mis chicas, en pareja, porque estamos preguntando, por las parejas, os vais a quedar, en estado de buena esperanza, ¿vale? Tercer grupo, te dicen que te cuides, de una arpía, de esta, de esta princesa de flechas, persona, signo de aire, cuídate de esta persona, ¿vale? Porque te envidia, a ella le cuesta mucho trabajo, conseguir un amor, ¿vale? Aquí vais a estar viajando, con vuestra pareja, algunos de mis, queridísimos, Géminis, vamos con Géminis, solos y solas, me han dicho los días, que volviera a barajar, solos y solas, ha caído este 9 de copas, me dicen, no la recoja, porque es un mensaje para ti, para ese grupo de Géminis, solos y solas, de nuevo volvés a recuperar, esa ilusión que habías perdido, princesa de bastos, vienen movimientos a tu vida sentimental, vienen noticias, habéis conocido, vais a estar conociendo, alguno de mis, Géminis, alguien de signo de fuego, ascendente en fuego, y en otros de los casos, habéis conocido, vais a estar conociendo, muy pronto, alguien con el sumo sacerdote, signo de Tauro, ascendente en Tauro, tanto la energía de fuego, como la energía de Tauro, Géminis, es una energía que te viene devolviendo, esa ilusión en el amor, princesa de copas, tanto a quienes os llegue la energía de fuego, como a quienes os llegue la de Tauro, son energías que te vienen entregando, mucho amor, pero aquí cabe también, la posibilidad Géminis, de que a un tercer grupo de vosotros, solos y solas, os llegue alguien con muchas energías, de cáncer, pis y escorpio ascendente, otros u otras tenéis, hay varias personas, revoloteando a vuestro alrededor, pero no todas esas personas, tienen pensamientos, de quedarse a tu lado, pensamientos de tener algo estable contigo, lo que me estoy explicando, os emparejáis, muy pronto, muchas personas del signo de Géminis, ¿vale? porque finalmente nos dice la suma sacerdotisa, que si queréis encontrar a alguien, que piensa como vosotros, Géminis, que quiere y que se queda en tu vida, Géminis, sea de la energía, que sea de las que acabamos de mencionar, Géminis, que quiere saber, si tendrá noticias, de su persona especial, sí, 6 de oro, viene dándote el equilibrio, entregándote el equilibrio, que antes no quiso entregarte, por miedo, que no pudo, por su situación, viene poniéndote ese equilibrio, a tus pies, ahí lo tienes, por eso aquí te dicen, aunque tengas, tres copas de esas cinco en el suelo, pero tienes dos en pie, ¿vale? tienes dos en pie, y aquí lo que te puedes encontrar, es que viene tu persona de interés, y aparte hay una segunda persona, que a lo mejor ya la estás conociendo, que está a punto de entrar en tu vida, ¿vale? 7 de oro, el del pasado, te viene entregando todo, el equilibrio, la templanza, el del pasado, puede ser persona, signo de tierra, ascendente en tierra, puede ser un sagitario, con la templanza perfectamente, y lo nuevo, lo que estás conociendo, lo que te puede entrar, la estrella, arcano 17, puede ser una persona, un asigno de acuario, con ascendente en acuario, mira, 10 de copas, la persona que viene nueva, y estés con ese acuario, o sea, del signo que sea, pero que pueda tener, su ascendente en acuario, muchas energías en acuario, y de formar contigo una familia, y tenemos ese 10 de copas, pero es que la persona, tu persona del pasado, igual, ¿vale? Sagitario, ascendente en Sagitario, vamos a sacar un mensaje más, vais a estar viajando, a sitio de mar, o cruzando mar, y puede ser un viaje, muy significativo, míralo, porque vais a estar conociendo, hay algunos de mis Géminis, el amor de vuestra vida, una persona, que viene entregándote muchísimo, amor a las de copas, ¿vale? Puede ser un viaje, en algunos de los casos, puede ser a sitio de mar, o cruzando mar, pero no en todos, en la carta del viaje, también puede ser un viaje, de menos kilometraje, de un corto recorrido, donde tú vayas a tu trabajo, donde tú vayas a visitar, un familiar, por ejemplo, etcétera, etcétera, Géminis, ya está, mis amores, entonces, los números de la suerte, me dan el 22, mis guías, para ti, el 23, el 47, y el 30, ¿vale? Tus colores, el color blanco, el color verde, hoja, que es el verde más oscurito, y tonos amarillos, y anaranjados, que van a estar dando, muy buenas vibras, y muy buena suerte, ¿vale? Y en Géminis, pues nada, era para manteneros informaditos, a los signos, que voy a subir, para lo que llega, a la voz de ya, todo aquello, que tú necesitas, de saber, de manera rápida, inmediata, y ahora quiero recordaros, que si necesitáis, hacer una consulta, de salud, trabajo, amor, economía, o tienes unas dudas, que necesitas, que te las aclare, un buen profesional, un profesional, que te diga, toda la verdad, aunque duela, sin mentiras, sin tapujos, sin escondrijos, de ningún tipo, llama a mi gabinete, solamente tienes, que llamar, a cualquiera, de los números, que tienes, en la pantalla, Géminis, el llamar, a mi gabinete, es entrar, de manera, inmediata, sin demoras, de ningún tipo, y es resolver, he incorporado, un nuevo número, que ya lo tenemos, activo, también, desde hace unos días, y es el 806-512-616, 806-512-616, está activo, las 24 horas, también, y ahora, yo quiero, también, recordarte, que la especial promoción, sobre ese sorteo, para que podáis, beneficiaros, de tener una consulta, conmigo, telefónica, de 20 minutos, y gratis, y podáis acceder, a ese sorteo, que yo haré, pasados los reyes, pues, solamente, tienes que llamar, a mi equipo, de profesionales, y hacer, un mínimo, de dos consultas, en estos próximos días, pues, a lo mejor, es una consulta, para ti, si no necesitas, una segunda, de momento, pues, voy a llamar, a un familiar, una hermana, un primo, como una amiga tuya, que necesita, hacer una consulta, pero, tendrías que llamar tú, para que, recen y consten, tus datos, ahí en el, en el, departamento de calidad, de mi gabinete, y yo comprobar, que has hecho, dos consultas, todas las personas, que hayáis hecho, dos consultas, con mi gabinete, en estos días, yo, os seleccionaré, para ese, sorteo, eh, seleccionaré, a varias personas, de diferentes países, perdón, y de ambos sexos, de acuerdo, os iré llamando, a los ganadores, y las ganadoras, consulta de 20 minutos, ni uno más, ni uno menos, gratis, con Maribel, pero las condiciones, son esas, mis amores, esto requiere, un pequeño esfuerzo, en la vida, yo también voy a hacerlo, eh, por vosotros, por poderos dar, el gusto, ¿no?, y el placer, de que tengáis conmigo, esa consulta, de 20 minutos, eh, entonces, me voy a quitar, de mi tiempo, muchos ratos, por poder llevar esto a cabo, entonces, mis amores, voy a compartir, con vosotros, unos cuantos nombres, de un grupo, de mi extenso equipo, los tenéis las 24 horas, de lunes a domingo, porque tenemos turno de noche, mañana y de tarde, por lo tanto, están las 24, 7 y todo el año, por y para ti, ¿vale?, no cerramos, mi gabinete, no se cierra, eh, Zafiro, Simón, Bárbara, Davinia, Antonella, Roberto, Rosy, Trini, Trinidad, Casandra, Gala, Adril, Esmeralda, Clara, África, Sofía, Gladys, Virginia, Encarni, Candela, Olga, Esmeralda, que creo que ya la he mencionado, tenemos también a Katy, Salva, Amanda, Jorge, Jonathan, Miguel Ángel, Manolo, Samuel, Ismael, Juan, Sandra, Yolanda, Álva la portuguesa, la señora Mamen, Anabel, Abigail, Miranda, Jazmín, Luna, y Etiopía, y Etiopía, Etiopía, como suena, Géminis, os quiero, os envío, besitos, luz, y bendiciones, regálame ese like, ese dedito para arriba, ese me gusta, si te ha gustado el vídeo, y compártelo, gracias de corazón, besitos, bendiciones, chao.